Ya, ahora si, de culpa, me están weagueando, ya. Oye.. La gente ala y la gente. Ya, xulale. Fueron 30 segundos, ¿o no? Fue menos. No, si estaba rellenando. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien normal. No, no está bien. Está bien, cuando lo tengan que editar, lo que tienen que rellenar. Estaba viendo los videos Igual veo lo que hacemos Lo estaba viendo por streaming Y me acuerdo que era como Ya, estaba empezando, amigo Yo no lo conectaba Claro, sí Pero mira, yo siento que personalmente Siento que Que Leonardo DiCaprio Puta, aquí hay un rollo de industria Y ahora pide Que Leonardo DiCaprio Ganaba la hueá con Bombos y platillos Infiltrados, yo creo que eso es su mejor Dentro de lo que yo Igual lo gasto Quien infiltrados a mí no me gustó tanto Pero está bien, sí, está bien Lo que pasa es que a lo mejor personajes No brillaban tanto, pero Que personajes luego les vuelven a salir Es como difícil de no tomarlo en cuenta Es como muy Muy extrovertido Entonces es como Claro, como que se lleva A ver Es como que se lleva la atención al tiro Obviamente Pero no me acuerdo en qué Quién ganó ese año a mejor actor Tiene que haber perdido Porque ganó Había otro mejor Mucho mejor No me acuerdo Es una buena función Fue con Bams En la película Fue como que haya Es como Mira, las premiaciones Nunca se las llevan los mejores Los buenos nunca se las llevan Yo Samuel aprendió Mirando a gente que a mí Realmente me gusta Artista Sobre todo musical Nunca se las llevan La gente Mira Will Smith Me dice Que no te guste Yo siento que no es un mal actor O sea Te ponen más que varios Pero hay películas Que yo siento Se notaba Se notaba mucho La sobreactuación Sobre que tenía que ser Un pie La hueá Que es eso La Julia Pero Igual había películas Mejorcitas Que él Para haberse ganado El Oscar Entonces de repente El Oscar Tiene que anotar Estos premios son Muchos Sí, pues hay muchas razones Pero por ejemplo Uno dice Pucha Debería haberse ganado El Oscar en ese año Pero también Revisa ese año Y a lo mejor Había otra actuación De otro juego Más bacán También Siempre Siempre se puede discutir Y de hecho Yo insisto Hay Hay un punto En todo el arte De que los buenos Llegan a un punto En que son buenas Actuaciones las dos Y en que darle el premio Ya es una cosa De azar Nomás O sea Si tú le das el premio A este loco O le das el premio A este otro loco Igual va a ser bacán Porque las dos actuaciones Estuvieron maravillosas Entonces Es una hueá de gusto Más A mí A mí los premios No me gustan Porque no No me encanta Para nada Es gente que come Sí No pero por eso Lo que sí Lo que sí Generalmente Los nominados Sí siempre son ¿Cachai? O sea A lo mejor el loco Que el premio Que ganó el premio Ese año A lo mejor no te gustó Tanto Pero los cinco nominados Efectivamente Son los cinco mejores Actores De ese año ¿Cachai? Sí O sea Hay gente que Vuela Que Por ejemplo Leonardo DiCaprio ¿Cómo se le pone? Pero hay lectores Que son buenos Se lo van a ganar Se lo van a Kildayer Puta Sé que tú dijiste Una hueá muy buena Los directores chilenos Los directores chilenos Quizás no son tantos Pero los actores Son que Sí No De otro plan En Chile No Chile Si tú Mira La gente Si quiere ver Así En su próxima Estación Tú eres chileno Así Estando bacán En el club Busca en el club Taxi para tres O taxi Para no sé Bueno Un pedazo De acción Yo me acuerdo Que una vez Estaba conversando En el finista Que a mí me gustó Una actuación De donde Que me gusta mucho O sea No es que no me guste No lo pesco ¿Qué? Me gusta mi coño Mira Me gusta mi coño Sí No Actúa bien Pero la interpretación Es aburridísima Todo lo que él hace Es una lata Con patas No Pero hace aburrido Yo vi en la actuación En un tiempo Que por el día Al día Comprar cosas Sí Artes Había Una película De un pianista Que a gente Pero Los artículos Me dieron A A un A una guardia De loco Que lo que era Tanto Y escribía Arte En todas Una mierda Sí Una lata De acción Que me raya Es decir Tiene lo que Cuando El tiempo De algunas películas Son muy lentas Con un periodo Fueron muy lentas No sé si actualmente Ese es el problema De guión ¿Tú sabís? Es un problema De guión Escriben guiones Escriben guiones Y el guión Te dura Una hora diez Una hora diez Y una hora diez No vale la película Entonces tenés que estar Tenés que estar rellenando Con planos culeados Largos Para tratar de darle Como un estilo Bueno Ese es un Símbolo Del cine chileno Alargar el plano culeado Un plano que podría haber durado Dos segundos Ponerlo en 45 segundos ¿Cachai? Tratando de darle Una profundidad culeada Que no tiene Y transforma una película Que más o menos Podría ser buena En una lata Entonces en ese sentido Mejor hagan un medio metraje En vez de hacer Un largometraje malo Hagan un medio metraje bueno ¿Cachai? Esa es como la idea ¿El cine chileno? ¿El cine chileno? ¿El cine puta? A ver Me está mal enamorada Tengo cine He visto películas argentinas Y mexicanas ¿Sí? Y El cine chileno Tiene feca Cuando En general El cine De 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 Países De que Como no entienden No entienden El negocio Entonces igual Es la Intertención Lo único que es que Falte tiempo Que el tiempo vaya Más rápido Nada más que eso Hay películas buenas Pero no El tiempo te mata Es como por ejemplo La literatosa O sea Todo Latinoamérica Yo 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 Recuerdo Haber leído Weah Así como Entra El Pero voy a Replicar Entra la luz Y cae Por el Por el Mueble Lentamente Al piso Y brilla Todo En cuarto En cuarto Trilla Tres Cuatro Máginas Por una Weah Por eso Que a mí Me gusta El Yo por ejemplo Que no Con la gente Que le gusta Sombrar de Grey Porque una Weah Corre Fuga se llamaba La película Que hizo Fuga 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 La película Que a mí Justo Que feminista No le gustó Fuga Y Fuga Era No era La mejor Fuga Pero era El Artista Enprendido Facto De Fuga ¿Viste esa serie? No Facto De Fuga No Ya Facto De Fuga Son unos Frentistas Que los metieron En la Presa Ya Está por Ah De Benjamín Vicuña También No No sé Si está Benjamín Vicuña No sé No me acuerdo Facto De Fuga 2020 2020 Son ofendistas Que están Metidos En la Esta Y los locos Se salen De la cárcel ¿El túnel O el helicóptero? O sea Es que El túnel El helicóptero No salía Ah Dale La helicóptero Sí 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 Me parece Que también Aparecía Ahora Estaba Viendo Que Está Está No voy a llegar Un punto Pero Pero medio Rojo Igual Parece que El promedio Rojo Del Cuata Está La memoria Y el agua Que tiene Y le puede llegar La memoria Y el agua Siempre Se va a llegar La memoria Y el agua Es Y la película Muere ahogado Yo A mí Yo no lo puedo ver Yo me quedo dormido Con todas sus películas Todas sus interpretaciones De mierda En el mismo ritmo Culeado De Casi quedarse Dormido Y a mí Esta wea Me parece insoportable A lo mejor A las mujeres Les parece muy Intensual No pero Tienes que Tú para tener una opinión Tienes que tener Tocar que hacer Lo que te gusta Porque Para dar una opinión Yo siento Por ejemplo Yo soy un weón Que es precisamente Derecho Pero yo igual Me escucho Para perder Para tomar El peso Porque De hecho Yo no estaba Un besito Para Para el tiempo Y el ritmo De las cosas Los ponen De izquierda Los vienen Más De la derecha De la derecha Habla Déjame en mi cuña No sé De vea Ah no Pero Déjame en mi cuña Puta Sí Tiene 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 sus Cusillas No sé Mejor Oye ¿Qué estamos Para? No sé Yo también Me cuento Un Latero Todo lo que toca Lo hace aburrido Todo lo que toca Una lata Le da Un ritmo Culeado De mierda Es una concepción De Hay una escuela De teatro Que tiene que ver Eso Con la interpretación Interna Y sacar lo menos Poesiles Me da la impresión De que vine De esa escuela De teatro No sé Personalmente Creo que De verdad Bueno sí Personalmente Creo que Un hueón Engancha Tiene una entrada Con las minas Que le hacen Estar bien Y que sí Actúa Perfectamente El hueón Actúa Tiene Un arco Dramático Que se nota Y tiene un estilo De actuación Que lo ha llevado Durante todos los años Mi problema Es que El estilo La forma De ser De ser cine De ese hueón Tiene un ritmo Tan lento Tan lento Y una forma Como dramática De todo Agarrar todo Que hace que A mí Igualmente Es pelote Es como Es como La forma De ver El arte Que tiene La forma De ver El arte Tiene que Es una hueá De forma Puede ser Arriba Abajo Todo Todo Para este Loco No Para el parecer La forma De ver Del arte Que tiene Es como Dramático En un ritmo Y tal Ya sea la mierda Hace dramático Y ya se come Algo que podía hacer Que se lo podían explicar De una manera muy buena Te doce Te doce Te doce Te doce Te doce